El Papa Benedicto XVI dio a conocer al finalizar la Eucaristía de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud el pasado 2008, que la próxima sede de la JMJ será Madrid del 15 al 21 de agosto de 2011, anuncio que tuvo gran acogida entre los jóvenes españoles. En el marco de la preparación de este importante evento eclesial y mundial, la Delegación Diosesana de Infancia y Juventud del Arzobispado de Madrid peregrinará a Roma para recibir la cruz y el ícono de la Virgen María, que acompaña las Jornadas Mundiales de la Juventud de manos del Papa Benedicto XVI, evento que tendrá lugar en la fiesta del Domingo de Ramos el 5 de abril de 2009. Para más información, ingrese a la página web que aparece a continuación. Gracias por ver el video.